¡Buenas tardes! Bueno, mira, ¿qué tal que tú hagas ese ejercicio? No, porque yo pienso que... No, eso debe de ser de Mili. ¿Volvió el tío Paco? No, porque esa canción... Volvió el Paquito. ¿Esa canción no es de Mili? No, eso es de una colombiana. De Tercita Forero. Pero vamos a buscarte tu... Vamos a buscarte tu versión. ¿Cómo te fue, baby? Sí, muy bien, muy bien. Cuéntanos, cuéntanos. Demasiado bien. Demasiado bien. Fueron unos días inolvidables. Muy divertidos. Se escuchan los motores. Todo lo demás. Es una terraza. ¿En qué terraza? Los motores todos se han puesto de acuerdo. Igual que los caros. Con ponerse esos mofles que suenan. Óyeme, como si fueran anafes. Ay, sí, 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 sí. Si creen que se oyen bien. Yo les deseo de todo en las noches. Cuéntanos de ti, baby. Cuéntanos de ti. Entonces la cuestión... Bueno, muy bien. Todo es un frío. Bueno, lo único que te puedo decir era que el frío era una cosa desesperante porque la temperatura en los lugares donde nosotros fuimos rondó entre menos 2 y máximo 8 o 9 grados. Ah, porque ustedes estaban en zonas montañosas. Ajá. Entonces el problema... No, yo además de... Pero Madrid era una cosa. Esta última semana fue desesperante. Sí. Del frío. Sí. Sí, sí. Tanto, tanto, tanto. No, además de eso, óyeme, no es tanto el frío. Es que era una... Era... Es frío con brisa y lluvia. Todavía es peor. Oh, wow. Entonces, pero muy bien, porque Portugal es bello. Nosotros estuvimos en Porto, que nosotros aquí lo conocemos como Porto, pero es Porto, que es una ciudad muy bella. Bueno, es una ciudad que está como en una montaña. No es en una montaña. Lo que pasa es que la ciudad está construida en una montaña y se tiene como... No es... Tiene una parte que es como lineal, que es como llana, pero la gran mayoría de las cosas es subiendo y bajando por escalera y por calles. La verdad es que es un sitio espectacular, sobre todo las vivieras. Y hay como una súper gastronomía, ¿eh? Hay una parte donde hay... No puedo ahora. Una parte donde están... Que es como la desembocadura de un frío, que es como el mayor atractivo. Hay un telestrénico, hay un castillo. Bueno, se come súper bien. Sí. En Portugal y de ahí entonces nosotros estuvimos en Oporto. Además de que no es costoso, baby. Bueno, Europa está caro. Todo el mundo está caro. Porque Estados Unidos está caro, Miami está caro, Nueva York está caro. Pero yo me sorprendí. Porque en comparación, por ejemplo, de cuando yo estuve en París, y lo comparé ahora con... Estando en Portugal y España me lo encontré muchísimo más barato. Yo no sé si fuimos por los lugares que nosotros anduvimos, pero por ejemplo, estuve en un sitio que se llama Brava, que es bello, en Portugal. Seguimos que estuvo lloviendo, pero es un lugar hermoso, lleno de historia. Estuvimos en otro lugar que se llama Cintra, que alguien me lo había recomendado, que ese sí es en la montaña. Y es un lugar con mucha historia, muy romántico. Cuando te hablo de historia, es de cómo se construyó la ciudad, que fue ordenada por un rico. Y entonces el rico tenía como unos empleados y los ponían en una casa. Y qué sé yo qué, entonces aquí estuvo la esposa. Hay unos castillos de que lo construyó un rey para proteger la ciudad, y que entonces se casó con una mujer muy linda. Eso sí me impactó. Fuimos a visitar un jardín, y desde que tú entrabas al jardín que tenía un lago, te dabas cuenta. Tú decías, esto fue construido para algo muy lógico. Bueno, fue que un rey, bueno, con su amada esposa, con la que tuvo Cuchumín, hijo, porque cuando me hablaron eran como que habían tenido como 30 hijos. Yo dije, pero es que eso no puede ser posible. Bueno, la cuestión es que a ella le dio tuberculosis, y él, para que ella se recuperara, le hizo este jardín. Y ella se pasó ahí su enfermedad. Entonces, fíjate las cosas de la vida. Superó la tuberculosis, pero murió meses después al dar a luz a uno de sus hijos. Oh, Dios. Entonces, esa ciudad muy bella. Ahí me comí un pastel de queso con pistacho. ¡Ay, qué rico! De morir. Bueno, después de Sintra estuvimos en Lisboa. Ahí también nos pasamos ahí, porque recibimos el año. Y la verdad es que también muy bello. Es espectacular. Esa parte de que se ha hecho famosa de Lisboa, donde está la calle. No recuerdo cómo se llama esa calle, donde está como en el centro de la ciudad, las grandes tiendas, que desembocaba como en un parque de luces, que tenía una noria, y todo ese tipo de cosas. Para mí eso fue impresionante, porque la decoración de las ciudades, por ejemplo, tanto en Portugal como en España, son impactantes. Sí. De cómo las decoran lo que es el exterior, que tiene que ver con la alcaldía y los ayuntamientos de las ciudades. Ahora, las decoraciones per se de Navidad, que hace la gente en la tienda, y en los bares, y en los cafés, aquello es la cosa más fea del mundo. Lo más feo, porque yo no sé si es que los adornos lo tienen hace 40 años, pero es una cosa horrenda. Ay, Dios, contrastante. No, 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 no. Yo digo, Dios mío, pero qué mal gusto. Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno, la cuestión es que de ahí, bueno, después de Lisboa, no nos quedamos todo el tiempo, porque bajamos a, como que nos desesperamos, ya estaba, estaba bueno. Y nos fuimos para Madrid, se podrás imaginar, en un momento, en la Gran Vía, caminando, yo dije, estoy en Times Square. ¿A dónde era que estaba? En Times Square. Sí, eh. Cantidad de gente, que es verdad, usaba oferta gastronómica de Madrid, además cultural, artística, en todos los teatros habían, estaban los musicales Mamma Mía, el Rey León, el musical de Abba, era una cosa, bueno, increíble, y nada, la pasamos súper bien, ya tú sabes, de compren, de vidrio, en esto para café, el famoso restaurante ese que le dicen amazónico. Ay, sí, eso es lo último de los muñequitos, ese restaurante. Sí, sí. Es como muy trendy. Mira una cosa, la gente tiene que entender que es un lugar más que se ha convertido en un atractivo turista. Ok. Pero, por ejemplo, por ahí cerca, hay otro restaurante, los top de los top de los top, que se llama paraguas, donde tú comes 30 mil veces mejor que en amazónico. En paraguas, déjame buscarlo. En paraguas, claro, te dan en el paraguas, lista. Sí, pero en el otro te dan igual, ¿no? Esto es en el paraguas, te dan. Y es más caro que en amazónico, van igual. Sí. Oye, ¿cómo dice la descripción? La sofisticación de la sencillez. ¡Wow! ¡Uy, qué complejo! Te das cuenta porque amazónico es un político. Pero, ve yo. En este que yo te estoy diciendo de paraguas, te das cuenta lo chic de la gente. Que ahí no va la gente como por moda. Ahí va el chic y elegante de Madrid o de España. Ok. Baby, para allá. Baby, para hasta el hielo personalizado en paraguas. No, no, no. Eso es una cosa. Y para tú encontrar, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de que afuera pudimos encontrar algo donde sentarnos. O sea, ahí nos comían algo porque dentro no había. Ah, sí. Eso está volviendo que Madrid tuvo una temporada de fin de año de excepción con los llenos de los restaurantes. Sobre todo de los restaurantes y los bares. Entonces, tú sabes que está muy bien. Sí, había tanto frío la gente dentro de mi casa. En Europa eso está, yo no sé si es por la temporada o porque ellos lo quieren manejar así. Pero lo que es planificación por tandas en restaurantes de lujo, lo que es por tandas, es decir, mi amor, oye, usted tiene una reservación aquí, pero es de seis a ocho de la noche. Muy bien. Muy bien, para que la gente no dure la vida ahí. Ah, mira, para que tú no te pases hora muerta, sentado. No, ni ni no, porque tienen otra tanda que empieza la noche de la noche. Lo que es eso y hacer resello. Es decir, allá, mi amor, por más bonito que tú llegues, tú puedes ir vestido como de lo que te dé la gana. Y si llegaste y no tienes reservación, andoy, aunque el restaurante vacío. Claro, ya. Eso es muy importante, bueno, pero la pasamos muy bien. La verdad es que me reí vos de eso, sí que nos vio de todo. Porque con este clima, bueno, nos dio gripe a todo el mundo. Todavía yo estoy como un poco con el tema. Además de que Europa, digo, España particularmente, está llamando al uso de mascarillas porque están desbordados los centros sanitarios. Pero claro, es que todo el mundo anda por ir a la calle. Ay, Dios mío, me da la gracia. Entonces, óyeme lo que te voy a decir, Soya, porque la gente tiene que aprender a tener sentido común. Ahora, yo reafirmo que realmente lo que nosotros pasamos fue por la irresponsabilidad y la poca conciencia y la poca empatía del ser humano. Miren, en ese avión que yo venía, te puedo decir que había, gracias a Dios que a mí se me puso ponerme mascarilla desde el aeropuerto, yo venía rodeado de cuatro gentes, con una tos persistente, con un pecho persistente, y ves que a veces tenía mascarilla. No, no. No puede ser posible, la gente tiene que aprender a ser responsable. Bueno. Es decir, si usted no se siente bien, póngase su más que perenada. La verdad es que fue maravilloso, me toqué con muchísima gente, no con muchísima gente, gracias a Dios. Me toqué con dos o tres personajes de aquí, en lugares muy específicos, pero todo muy bien, gracias a Dios. Bueno. Anoche fueron los Golden Globes, antes que se me olvide. La película Oppenheimer se llevó sin cuatro estatillas, incluida la de los frenos a la película de drama, actor principal, actor secundario y director. La verdad es que los Golden Globes para mí son como por la forma en que lo hacen el verdadero premio, porque reconocen a todos los que tienen que ver con industrias cinematográficas, del cine, de las plataformas digitales, de la serie, todo ese tipo de cosas, y de la televisión. Pero, óyeme, lo hacen realmente dándole la importancia a ellos como protagonistas, aquella escena tan chic, tan elegante, un ambiente tan distendido. Y la verdad es que fue, como de costumbre, en el Hotel Beverly Hills, Hilton, de Beverly Hills, y la verdad es que, bueno, ahí pudimos ver, y la moda, mi amor, fíjate. Qué bello, ¿eh? No, 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 ese es nuestro referente, señores. Va la simpleza, lo bien confeccionado, lo que tenga siluetas marcadas, lo que sea que tenga algún tipo de volumen, pero discreto con ese volumen como bien estructurado, bien cosido. Porque, por ejemplo, mira, yo le ponía de ejemplo esta mañana a Heidi Plum, que fue con un vestido rojo, straple, con la falda, el corte princesa, con un abierto, pero tú viste el trabajo de los cortes de esa falda. Sí, muy bonita ella estaba. Es decir, eso no es cualquier trapo que te van a poner, hágame una condón, mi amor. Esos son diseños originales, entonces, el caso, por ejemplo, de J. Lowe, que tenía tiempo, que veía elegante y chic. Ay, sí, estaba bella. Es espectacular, pero siempre anda en cuera, tú ves. Pero en el caso de lo que vimos anoche con este vestido columna, oye, ven, este rosado pálido, también ajustado, aunque para mi gusto en la cadera estaba muy ajustado y se la jugaba en la parte de adelante, pero ese es mi gusto. Pero después, aquellas mangas falsas, con aquellas flores, el peinado, el look de los años 50. Es una vuelta al glamour, ¿eh? La mejor vestida, ¿verdad? Es como una vuelta al glamour. Ay, sí, ella estaba bella. Francisco. Mira, para mí ella... La mejor vestida. Helen Miray, que fue con vestida en lily rosado, con un vestido en organza, en tifón de cera, drapeado, que era de morirse, y el vestido que tenía Natalie Portman, que era una olla de Dior. Que la falda era simulando un cuadro, era como un... Tengo que averiguar un poco más, pero la falda lo que ilustraba era como si fuera una pintura. Bueno. Hay mucho de moda, baby. Yo espero que tengamos la semana para poder compartirnos. No, 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 yo voy a hablar más, yo voy a hablar más. Por favor, por favor. Y, y por favor, que en nuestro contacto la semana, el miércoles, no dejes de lado tu visita al Santuario de Lourdes. Por favor. Ay, Dios mío. Es que tú sabes que para mí eso fue como ir a otro país. Ah, bueno, pues tienes de tarea contarnos. Olvidándote, porque yo viví tantos momentos, mi amor, que hasta desrovilla fui al Santuario. No, pero a mí no se me olvida. Un besito, baby. Bye, bye.